En el 2005, la segunda intifada que había mantenido a israelíes y palestinos en un constante campo de batalla, estaba llegando a su final. El 15 de enero, Mahmoud Abbas se convirtió en el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Durante su campaña electoral, Mahmoud, prometía trabajar hacia un acercamiento pacífico con Israel. El 8 de febrero del 2005, Mahmoud Abbas y Ariel Sharon se dieron la mano en símbolo de una tregua a la violencia. Y a pesar de que las organizaciones terroristas jamás y la yihad islámica se negaron a ser parte de esta tregua, la intifada llegaba a su fin dejando 5.000 personas muertas y sobre todo miles de familias incompletas. El muro fronterizo de Cisjordania se concluyó y de una manera radical, la seguridad para los israelíes mejoró. Esta gráfica muestra el descenso de los atentados terroristas perpetrados en Israel provenientes de Cisjordania. Aunque condenado internacionalmente, el muro cumplió con el objetivo que el primer ministro Ariel Sharon buscaba. Por otra parte, las fuerzas de defensa israelíes se ocuparon de desalojar a los colonos judíos que vivían en Gaza. Muchos de ellos se resistían, pero los soldados israelíes cumplieron órdenes. Al final del verano del 2005, ya no había en Gaza ni un solo judío. Este vacío de poder provocó que la organización terrorista jamás se apoderara de la franja de Gaza muy pronto. Y con esto, el Estado de Israel se hizo de un nuevo vecino extremadamente peligroso. Pero bueno, no nos llamó para que el ladrón del recién y los Estados Unidos y los Estados Unidos los deseen. Y los Estados Unidos, los Estados Unidos que Hablos que ayudan con han sujeto de un gobierno nacional, que no tienen un gobierno económico, los Estados Unidos y los Estados Unidos que ayudan Unes son A partir de entonces, cientos de misiles son lanzados desde la Franja de Gaza hacia el Estado de Israel anualmente, a lo que el Estado judío responde con bombardeos que son condenados internacionalmente. De este modo, palestinos e israelíes se sumergen en un conflicto en el que cada quien tiene argumentos y su propia verdad. Un conflicto que parece no tener final.